Me robaron amigos, me robaron Estoy en el hospital Es la primera vez en mi vida que me roban La primera Amigos Me acaban de asaltar Y me dio un puto coraje O sea, he vivido en México, en Culiacán En pinche Sinaloa, güey En Juárez Y en la puta vida me habían asaltado Me dio un puto coraje, hijos de su puta verga Tenía videos, tenía cosas Hijos de su puta madre, güey Hijos de su puta madre, güey Pendejo Pero bueno Estoy bien Estoy por mi cuenta Todo chido Había grabado un chingo de cosas chidas Que pues quería enseñarles a ustedes Ni pedo, ni pedo Por algo pasan las cosas Por pendejo, por ejemplo Pero, este Pues bueno Este Voy a ver como llego a donde estoy, güey Y dale Fuck No saben qué puto coraje que tengo Puto coraje No saben qué puto coraje, güey Puto coraje Ahorita había grabado un chingo de cosas Se mamaron, se mamaron Ahora lo que voy a Un güey, este Me prestó su Su Wi-Fi No su Wi-Fi Sino que puso su Su iPhone Como Este Wi-Fi Y me pude meter A un celular que tenía Que es este Uno que está roto Que está mal Que de pura caca Me lo traje Y Y ya me metí Y Quise mandar por Twitter Un mensaje Pero Pues ya está Deslogueado Y lo mandé por Snapchat Puto, gracias a Dios Ahorita les digo Voy al Al Lugar en donde estoy Este Me va a llevar el taxista Me Rompió el orto El hijo de su puta madre Me dijo Que me va a cobrar carísimo, güey No sé si lo traigo, güey Cualquier cosa Me voy a la verga de ahí Pero Este Estaba en la calle, güey Y se me acercaron las personas, güey Este Ya Era de día Salía de 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 un barrantro Que estaba por aquí Cerquita de donde De donde fue el fanfest Yo Iba a pedir mi 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 Uber Pero dije, güey Voy a caminar, güey Pues nomás por Por mamá Porque Pues estoy solo, güey Da igual si Camino poco Camino mucho Da igual si llego temprano Llego tarde Cuatro o cinco, güeyes Y ya Me 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 dijeron de cosas Que no entendí Obviamente Y Me sacaron el celular Pasaban muchas personas Que Afortunadamente Un güey como que Se medio orilló Y estos güeyes como que Se dieron cuenta Obviamente que Iban a Iban a orillarse Más personas Y se fueron Y ya Me Me Llevaron a un lugar En donde me tomaron mis datos No entendía nada No les entendía nada Afortunadamente Había alguien que hablaba inglés Me dijeron que No me podía ir Porque no había un Médico que me checara Que jamás me checó Y Digo No necesitaba Pero Tampoco me podía ir Hasta que llegó un médico Y Y como que firmó Creo que algo Y Y ya Me dijeron No Ya te puedes ir Un güey me Que fue un Barbón que estaba por ahí Me prestó su wifi Para poder yo Mandar mensaje O Poner En google maps Algo Que gracias a eso Pude Tomarle Screenshot Y Y ahorita estoy Así güey Pero por Coraje güey O sea Quiero romper La puta madre Algo Es verga Y Este Y le mandé mensaje Por Snapchat A Fer Porque En este celular Que afortunadamente Tenía No me deslogueé De Snapchat De las otras redes Estoy deslogueado Porque se lo había prestado A un amigo A Jake En específico Si ustedes vieron videos De a tu lado es mejor Ahí podrán ver Y En fin Le presté todo el celular A Jake Se metió a sus redes sociales Menos a Snapchat Y en Snapchat Le mandé mensaje Por favor Sigan O sea Lo mandé público Díganle A mi hermano A Fer Que me asaltaron Estoy bien Pero Pues me asaltaron Güey ¿No? Y Y les comento otra vez O sea Me da un puto Coraje En la vida Me habían quitado algo Jamás Jamás Y Me tocó aquí Ni pedo Ni pedo Cuando me preguntan Güey Estás en Samara En Rusia Mínimo se va a ver Interesante Pero Se mamó Y este pinche Naco Me cobró Un putero Dinero No sé Si tenga Si no Ya van a ver Mi historia De como corro A la ver Google Maps No tengo nada Y No sé Ahorita llego A ver qué pedo Dónde es Porque no tengo Ni internet Solamente Tomé fotos Y él no sabe Y yo no sé Decidí Bajarme Y ahora voy a ver Como chingados Llego Es Una mamada Es una mierda Es una puta mierda Ya llegué acá Tengo Bastante sed Al final de cuentas Un celular A cualquiera Se lo roban No Me da mucho coraje Porque pues Nunca me había pasado Tenía mucho contenido Tenía videos Que iba a sacar Este Ni modo Bueno Este A darle Y Ni modo Este Así pasa Aquí va a ganar Contra Brasil Vamos a ganar Contra Brasil Todos Porque todos jugamos Un wey Me dijo Que según esto Con sus palabras En ruso Tenía que darle La vuelta Al estadio Para poder llegar A donde estoy Quién sabe Ojalá así sea Amigos Ya se me bajó Bastante el coraje Estoy con la boca Muy seca La verdad Es que Llegué Gracias a Dios A la vida A la gente Que me puso En el camino No tanto A esa última Porque me dijeron Es por allá Es por allá Es por allá Y afortunadamente Me acordé Que había un edificio Que vi Que es ese Que incluso Grabe En donde No van a ver Ese material Porque lo grabé Y ya no está Ya la verdad El coraje Ya pasó Creo que pudo haber sido peor Traigo mi cartera Traigo este celular En mi cartera Traigo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Visa O sea La visa Para ir a Estados Unidos Ahí la tenía Y pues saben Los que Han hecho el trámite Que es una hueva Denunciar Y luego ir por la nueva Pero bueno Pudo haber sido peor Creo que la diferencia Con un robo común Es que estoy en Rusia No tengo como O no tenía como Comunicarme Afortunadamente Tenía efectivo Lo cual me hizo Poder tomar un taxi Que me sangró horrible Y me robó también Pero Dentro de todo Pues también me transporto Y pues Ni modo Es una lección de vida Es una lección Que nunca me había pasado No me había pasado en mi país Y me tuvo que tocar En Samara Claro Ese lugar En donde siempre Se aprenden cosas Pero bueno Ni hablar Ahora sí que Como dice Ese viejo Y ya conocido Frase Y meme O no sé Tenemos salud Que es lo que importa Literal Tenemos salud Mi Airbnb O el hotel O así Está feo Salí Y dije Mira No sé qué decir Pero chance de decir Se renta Me hubiera quedado ahí Y bueno Por eso me acuerdo Había una tienda así Ahora lo que no me acuerdo Es en qué Este Pues No sé En qué callecita Me tengo que meter Y bueno Me metí en la que les dije Y no era Pero me acordé Que había una cancha Y se veía De el balcón O al menos Y me dijeron Vas a tardar más Si vas a la policía Porque tienes que levantar la denuncia Y así O al hospital Porque pues Ya vino una ambulancia Porque cuando estaba ahí Llegó una persona A ayudarme Llegaron otras dos personas Y luego llegó una ambulancia Y dice Pues ya Llegó una ambulancia Tienes que Esperar O tienes que ir El caso es que ya fui Me atendieron No hicieron nada No hicieron absolutamente nada Amigos Puta madre Neta 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 Dios Gracias 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 No No pensé Que me fuera a dar Tanto gusto Llegar a esta Madre Chequen Chequen Son llaves así Open Órale Y luego Ya llegué al búnker Ya llegué al búnker Papá Ahora sí El resort Perro Y aquí Uy mira nada más Elevador Nice Nada más El caso es que me dijeron Tienes que esperarte A que llegue el médico Allí en el hospital Me esperé Todo Ahorita estoy quemadísimo De la caminata Que hice Pero 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 De ese momento Acá Han pasado Hora y media O dos horas Y la verdad es que Si hubiera ido Directamente De ahí Acá Sabiendo la dirección Hubiera hecho Veinte minutos Así ya llegó Una más Llave de alta seguridad Métete A ver Por favor Por el amor Uy ya está Uy no A ver si tengo internet O algo Para comunicarme Mierda Mierda Gracias.